¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Noticias Primera Edición. En este día bastante especial de San Juan Ara y le felicito ya a mi compañero también porque hoy es su santo Ara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Juan? Felicidades. Andy, muchas gracias. Bueno, espero justamente acá el agazajo por parte de todo el equipo de Primera Edición. Yo es para el paciente acá hasta las 3 de la tarde, así que tienen tiempo todavía de hacer el pedido. Pero por ser tu día podemos compartir ya. Claro, por supuesto. La producción de ella tiene la misión de organizar algo. Genial, vamos a estar esperando entonces... Ah, bueno, me dice. Ok, vamos a estar esperando entonces este agazajo y también compartiendo con todos ustedes el veranillo de San Juan. Pero este veranillo que va a seguir solamente hasta mañana porque se viene un frente frío muy importante con temperaturas que podrían llegar a los 11 grados este martes. Así está el tiempo hoy, Andy, 28 grados, 6 la temperatura, la humedad del 35%, vientos del nord-noreste a 30 kilómetros en la hora. Vamos a ver cómo se va a estar comportando ya el tiempo para la tarde, noche y madrugada. Atención porque parcialmente nublado, luego ya nublado en horas de la noche y madrugada. Y esto que va a bajar ya considerablemente hasta los 21 grados en horas de la madrugada y mañana ya con el fresco correspondiente. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días. El pronóstico extendido habla de que este martes tendremos una mínima de 11 y una máxima de 25 grados. Atención para el miércoles ya bastante fresco, ya prácticamente frío, la mínima de 7 grados, la máxima de 15. Este jueves mínima de 8, máxima de 19 grados. Ya para el viernes la mínima de 19, la máxima de 25 grados parcialmente nublado. La máxima de 19, la máxima de 20 grados. Hoy en primera edición, el desarrollo de estos temas. Hoy se reunió el equipo de seguridad del gobierno, importantes novedades y sobre todo anuncios realizados por el ministro del Interior. Mucha atención con esta información que nos llega desde la ciudad de San Antonio, Juan Televidentes. Estamos hablando de esta cobarde agresión por parte del intendente de esta localidad, nada más y nada menos contra esta mujer, quien se presentó justamente ante el Ministerio Público para poder formular su denuncia. Otro de los temas de esta semana. Llegamos a fin de mes y ya se conoce el monto que va a sugerir la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Un aumento de 82 mil guaraníes en el monto del salario básico. Así que vamos a ver si el presidente finalmente aprueba este aumento. ¿Qué te parece? ¿Es poco? Es poquísimo. Poquísimo. No llegamos con nada. Totalmente. Esta situación también que se repite esta vez en este punto bastante conflictivo de la ciudad de Asunción. Estamos hablando de Mariscal López y Perú. Nuevamente limpia vidrios violentos. Quienes reaccionaron de esta forma contra el conductor de este vehículo y hay justamente videos que prueban todo lo que les estamos comentando de esto y mucho más te vamos a contar en instantes. Quédate ahí. Bienvenidos. Estábamos haciendo una recorrida en el lugar. Pudimos identificar una autocicleta sin luz, verificar y justamente por falta de documentación le trajimos a la comisaría. Y en el momento de interés también llegó la víctima denunciando que fue víctima de un despojo de su pertenencia. Encontrando en la comisaría de la vecina de Guaria a su victimario. A dos personas más la motocicleta y su cartera. Estábamos haciendo una recorrida en el lugar. Pudimos identificar una autocicleta sin luz, verificar y justamente por falta de documentación le trajimos a la comisaría. Y en el momento de interés también llegó la víctima denunciando que fue víctima de un despojo de su pertenencia. Encontrando en la comisaría de la vecina de Guaria a su victimario. A dos personas más la motocicleta y su cartera. Estábamos haciendo una recorrida en el lugar. Pudimos identificar una autocicleta sin luz, verificar y justamente por falta de documentación le trajimos a la comisaría. Y en el momento de interés también llegó la víctima denunciando que fue víctima de un despojo de su pertenencia. Encontrando en la comisaría de la vecina de Guaria a su victimario. A dos personas más la motocicleta. Lamentablemente se repiten estos dos hechos de inseguridad. Y precisamente sobre este adelanto de lo que te contábamos en este video. Dos malvivientes que nuevamente despojaron de sus pertenencias a una mujer. Posteriormente fueron detenidos. Los vecinos denuncian la alta inseguridad en la zona de Zajon. El asalto se produjo sobre las calles Capitán Winkase y Doctor Paiva del barrio Zajonia. Cuando la víctima caminaba junto con otras personas, incluyendo a niñas pequeñas. Se encontraba a metros de llegar a su domicilio. Y fue interceptada por dos malvivientes que se encontraban a bordo de una motocicleta. Ella no se resistió y entregó sus pertenencias. Posteriormente fue a hacer la denuncia a la comisaría segunda de Asunción por extravío de documentos. Pero grande fue su sorpresa cuando vio su cartera en la mesa de la dependencia policial. Los sujetos habían sido detenidos momentos antes por la policía por no contar con los documentos del biciclo. Tres chicas salieron para comprar la cebosa de su residencia. Al salir ahí en una de las calles de Monseñón Wings, se produjo el despojo de pertenencia de esta chica. De parte de dos motociclistas en una motocicleta que está a la vista. Le despojaron de sus carteras conteniendo sumas de dinero. No es de mucho, pero afecta. Y el patrullero a mi cargo estábamos haciendo una recorrida en el lugar. Pudimos identificar una motocicleta sin luz, verificar y por falta de documentación le trajimos a la comisaría. Y momento interín también llegó la víctima denunciando que fue víctima de un despojo de su pertenencia. Encontrando en la comisaría, en la oficina de Guaria, a su victimario. A las dos personas, más la motocicleta y su cartera. Grande fue la sorpresa, verdad, que ellos fueron los supuestos autores. Javier Espínola Sánchez y Álvaro Matías Solís fueron detenidos por una patrulla de rutina de agentes de la comisaría segunda. En su poder se encontró una cartera de mujer, así como 20.000 guaraníes y una manopla de metal. Con la que presumiblemente, momentos antes, amenazaron a la mujer a la que despojaron de sus pertenencias. Toda la pertenencia, cédula de identidad, más del dinero en efectivo. Este, uno es Francisco Javier Espínola Sánchez, 18 años, y Matías Solís, 21 años de edad. No tiene todavía antecedentes de esta persona. La moto no presentaron, ¿sería robada? ¿Qué edad se tiene? Este, posterior a ese, fuimos, o sea, le llamamos a su padre, presentó su documento. Totalmente documentado la motocicleta. Del refugio de Rey, sí, así mismo eso. Y, aparentemente, nosotros ya, este, también tuvimos una víctima días anteriores que le golpeaba a su víctima. Ellos no usan, este, cuchillo, no usan arma de juego, pero tiene una manopla. Justamente se le, se le, en el momento se encontró también con ellos, una manopla. Y sería lo mismo, sería lo mismo porque ella hizo, ellos golpean a su víctima y le sacan su pertenencia. Los sujetos quedaron detenidos en la Comisaría Segunda Metropolitana a cargo del Ministerio Público. Las manifestaciones empezaron en el 2009. Desde ese momento hasta hoy día no paran de manifestarse, ya sea con lágrimas de sangre, con signos del aceite. Son de escarchas, son de un material inorgánico, o sea, no es de un material reciclable. Bueno, y este extraño caso nos lleva, en esta ocasión, hasta el barrio Tacumbú, en la ciudad de Asunción. Mariano López está ubicado en este santuario donde nuevamente se registra este extraño fenómeno, Angie. Totalmente, sí, algo completamente místico y teniendo en cuenta de que muchísimos feligreses acuden hasta este punto. Contigo y los detalles, Mariano, comentanos acerca de este extraño caso. Sí, Andy, ¿qué tal? El saludo a todos los televidentes. Hablamos de esta situación que se presenta en esta casa de oración, una casa de familia, que se ha convertido en un punto de encuentro para los fieles aquí de la Rosa Mística. Pues, ojo con este detalle. Hace 10 años se dio la primera manifestación en una de las imágenes, y desde ese entonces no pararon las manifestaciones por parte de diversas imágenes de la Rosa Mística. Don Julio Ortiz, estamos en vivo ahora para C9N para conocer por los detalles, don Julio, de esta casa de oración, como decíamos, punto de encuentro de muchísima gente. Sí, de mucha gente, de muchos fieles que vienen con devoción, con fe, a visitar a nuestra madre en esta morada, ¿verdad? La casa de oración está abierta mayormente de las 3 de la tarde en adelante para aquellos que quieran visitar. A las 18 horas tenemos el Rosario de las Lágrimas y Sangre, con unción del aceitito que ella va derramando de los cuadros o de las manifestaciones que ella va eligiendo. Mayormente el aceite sale de los cuadros. En esta ocasión también hubo otra vez manifestación de lágrimas de sangre. Después de varios tiempitos, o sea, meses más o menos, la verdad que tenemos otra vez esta clase de manifestación con lágrimas de sangre. La imagen también ya fue restaurada, pero vuelve otra vez esa manifestación con lágrimas de sangre. ¿Ese detalle de restauración de la imagen implica limpiarlo, volver a pintar? Sí, mayormente se lleva a una santería a donde ellos elaboran con la pintura, con todo eso, ¿verdad? Mayormente, no quiero dar el nombre de la casa donde se lleva, ¿verdad? Pero es una santería muy conocida, ¿verdad? Que está sobre San Martín, ¿verdad? Entonces, se lleva ahí, se restaura, ellos tienen luego también que venden. Pero también, esa imagen de la del medio, al menos, no sé... Ah, perdón. Y todas las imágenes que ustedes ven aquí, en especial la más chica que está arriba, la que con lágrimas de sangre, esa está elaborada aquí. O sea, no es de que vino de allá. Ahora, si la imagen central, la imagen más grande, sí vino de Alemania, no, perdón, Italia, que es Montesheiri, ¿verdad? Entonces, de allá del santuario vino la imagen, ¿verdad? Entonces, de que vino también ya empezó ella a manifestarse aquí en el lugar. Hace 10 años. Desde a partir de... La imagen que vino de Italia, de Montesheiri, vino hace cuestiones de 2, 3 años atrás. ¿Verdad? Entonces, de ese momento empezó también ya a manifestarse en esa imagen. ¿Cuál es la que hace 10 años comienza con el tema de las lágrimas de sangre? Con la imagen que le ven en el... Más pequeña. La más pequeña. Con ella empezó, ¿verdad? Y lo particular también es que hablamos de otro tipo de manifestaciones, don Julio, Angie, Juan y Telegientes, porque si vamos abajo, observamos estos cuadros, cuadros similares en diseño que sudan. Sí. ¿Tú me ven? Tiene el aceite. ¿Ese es un polo, un aceite? ¿Qué es? Este es el óleo que nosotros llamamos el óleo de la madre, ¿verdad? Tiene fragancia rosa, una fragancia muy especial, muy linda, ¿verdad? También quería comentar que las lágrimas de sangre, cuando son nuevas, tienen esa fragancia mayormente a sangre, pero cuando se va secando la sangre, pide una fragancia rosa. Ya no tiene ese mismo aroma que podemos decir que es sangre, ¿verdad? Y este cuadro lo que hace es, no sé si se puede decir suda o expide. Sí, es pide, sí, ¿verdad? Mayormente nosotros decimos que es pide, ¿verdad? Porque vos le buscas al dorso, se mueve todo y va sudando, va saliendo de por dentro y todo, ¿verdad? Y eso verde que la gente que está viendo la vida, eso no es purpurina, porque brilla, pues, ¿eso qué es? No, son escarchas, ¿verdad? Son una bendición, una gracia, son regalos del cielo que ha enviado mi hijo Jesús, dice nuestra madre santísima. Entonces, es una bendición, es de un material inorgánico, no es un material reciclable, no es de un plástico, no es... Y esto, sí, exactamente, ¿verdad? Y suele caer, hoy en día se ve la de color verde, pero hay momentos que cae color azul, color rojo, la torna azulada, ¿verdad? ¿Y esto de qué significaría, qué representaría? Permitimos. Vamos a ver un poco, porque incluso hay acá unos detalles que ustedes manejan ya después de investigaciones que hicieron. Sí. Dice la color verde, en ellas son un canto para que te abras a la esperanza. Yo actuaré en favor de Dios, espera en Dios. Ese es el significado del color verde. Y luego también hay una imagen de San Miguel. Sí, de San Miguel, que a partir prácticamente del año pasado empezó a fluir también con aceite, ¿verdad? Con aceite, empezó a fluir. Bueno, un lugar definitivamente milagroso para los creyentes, Angie y Juan. Y algunos se preguntarán, ¿dónde queda? ¿Se puede visitar esta casa de adoración? Sí, queda en el barrio Tacumbú, entre Colón y Montevideo. O sea, Marconi, entre Colón y Montevideo. Marconi 921. Van a tomar referencia, van a tomar sobre la capilla San Roque. Bajando la capilla San Roque. Media cuadra. Media cuadra. Cerquita definitivamente subiendo la calle Colón en dirección a RI14, pues, no, a modo de referencia, donde se recibe a la gente. Esta casa de adoración que está abierta a toda la gente que de repente queda a venir aquí a saludar a la Rosa Mística, a también ver un poco este milagro que se manifiesta. Reiteramos, en diversas imágenes, definitivamente a uno le sorprende, compañeros. Mariano, esto precisamente llama la atención de propios y extraños, como siempre se dice. Mucha gente va a querer acudir hasta este lugar para comprobar, para poner su fe a prueba o, sobre todo, para sentirse un poco más cerca a nivel espiritual. Solamente reiterar la dirección y el horario en que va a estar abierto este santuario, este lugar de adoración. Sobre la calle Colón, subiendo desde el microcentro, subiendo en dirección a Canal 9, dirección hacia RI14, está la calle Marconi, que como referencia, ahí sobre Colón está un oratorio, la capilla San Roque, el oratorio San Roque, y ahí se dobla a la izquierda. Sobre Marconi, una calle empedrada, media cuadra. Ok. Bueno, eh... ¿En qué horario? Desde las 3 de la tarde, todos los días. Bueno, ya dejamos a criterio los televidentes también, bueno, mucho por razones de creencia, de fe, acude hasta estos sitios. No es tampoco la primera vez que reportamos este tipo de hechos, este fenómeno bastante llamativo. Y bueno, ya está abierta también la posibilidad de que la gente acuda hasta este lugar para, como decías, Juan, poner a prueba también su fe. Exactamente. Mariano, muchas gracias. Hasta luego, señores. Mariano, desde la zona de Tacumbo. 13 horas con 33 minutos, 29 grados de temperatura. Renovamos el saludo para todos nuestros televidentes, también el saludo para vos y felicitaciones nuevamente. Andy, muchas gracias. Estamos esperando el festejo cerca de las 15 horas aquí el festejo de San Juan en los estudios de C9N. Así que muchas gracias por eso. Pero bueno, antes de esto, antes de seguir informando, recordamos a nuestros compatriotas que están todavía privados de su libertad. En el caso de Ederio Morín y Go, ya son 1.811 días. Y en el caso de Don Félix Urbieta, 980 días. Sus familias siguen esperando justicia. Y en nuestro resumen de noticias destacamos lo más resaltante de noche y madrugada y esto que tiene que ver con una extraña muerte de una mujer de 20 años en la zona de Remancito que deja huérfanos a tres niños. Vecinos del barrio San Francisco de Remancito encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 20 años de edad. La víctima fue identificada como Jennifer Diana Vera Torres, quien deja huérfanos a tres niños de 5 y 3 años, además de una bebé de tan solo dos meses. El forense no pudo determinar la causa de muerte, pero apunta a una sobredosis. Y nosotros tuvimos conocimiento de una persona, se apersonó acá en la oficina de Guaria comunicando que en la casa de su pariente encontró a una persona de sexo femenino aparentemente sin signo de vida. El personal de patrulla se constituyó en el lugar para corroborar y efectivamente la persona estaba sin signo de vida. Convocamos a los órganos correspondientes, fiscalía, criminalística, médicos forense, ellos realizaron su trabajo y el médico forense dictaminó causa probable a determinar. Se tiene ya más o menos una idea de la causa, pero se tuvieron que extraer algunos líquidos para tener la certeza total del hecho. Según las forense, yo creo que ya asfixia, pero las adicción por asfixia, lo más no, tengo una cara más, o sea, sobredosis y los llarras, lo más no, ya raro, ya guay, paíte, aseguriza o, maná, se ve, almohada, al menos o asfixia, que es una cosa, ¿qué? Las forense, yo creo que por intoxicación y intoxica, bajazo la droga, mi actitud, maná, y peza. Una pareja y su hija de tres años circulaban a bordo de una motocicleta por la avenida Madame Lynch. Al alcanzar la autopista de Ñuazú, consentido a Mariano Roca Alonso, el conductor perdió el equilibrio del biciclo y cayó con su familia al pavimento. Afortunadamente salieron ilesos del percance. Oye, oye. Oye, oye. O una pilina, oye, oye. Tenía una lesión en la rodilla, por eso fue inmovilizada y fue trasladada por SEME a la quinta médica. Es decir, es más importante el atentor en este caso, no la criatura. Exacto, justamente por eso fue nuestra prioridad y verificamos primeramente que esté en perfecto estado y teníamos una pequeña lesión en el pie, un rasguño, pero más de eso nada que pudimos verificar. Un aparatoso accidente se registró sobre la avenida San Blas en el kilómetro 5 de Ciudad del Este. El hecho involucró a dos automóviles y los ocupantes quedaron atrapados dentro de sus rodados. Los bomberos voluntarios trabajaron por varios minutos para rescatar a las víctimas. Me estacioné y cuando estaba caminando hacia el bar, él se acerca, me intercepta y me dice nosotros cobramos adelantado y yo le miro y le digo a la vuelta. Continúo caminando y me habla otra vez y me dice, ¿estás viva ahí vos? La frustración que uno siente, la impotencia. Le dije al guidacoche que le iba a pagar a la vuelta y me rompió el vidrio. Me rompió el vidrio al pedo porque no me robó nada. ¡Qué impotencia! ¿Qué es lo que vas a hacer con estos casos? Bueno, el caso que les vamos a contar a continuación. La continuación es sumamente desagradable y terrible. Una mujer de 89 años, una anciana, fue atropellada y abandonada en pleno microcentro de la ciudad de Asunción. Ocurría este sábado en horas de la mañana sobre la calle Teniente Teodoro Mongelos. Una mujer de 89 años fue arrollada por un automóvil aquí en el barrio Ciudad Nueva de la ciudad de Asunción. La familia pide que el hombre se haga responsable ya que tras este hecho él se dio la fuga. Se le tiene que hacer una cirugía en la pierna y tiene que colocarle clavo y tiene un sangrado en la cabeza. Está estable, gracias a Dios. Pero ahora mi mamá me acaba de informar que estuve hablando con ella y no se recuerda de los hechos. Le estaba preguntando cómo fue lo que le pasó, qué le ocurrió, en dónde mismo fue el accidente. Estaba yendo al mercado a hacer sus compras. Hay una abuela muy activa que quiere hacerse bailar por sí sola. Es muy independiente. Todos los días sube y baja de la escalera, no se queda quieta en un lugar. Siempre es muy activa. Un vecino, al lado de donde ella fue arrollada, el vecino le llamó a los bomberos. Y después vino una vecina, vino corriendo y nos dijo que aña Antonia le atropellaron. Entonces fui corriendo yo junto a ella y ya para llamarle a la policía y todo eso. Se le verifica que tiene una camisa cuadro, es una persona morena. Y lo que estamos buscando es que se haga responsable. No tiene chapa en la parte trasera, pero sí en la parte del frente. Y es lo que estamos queriendo recabar, cámaras que enfoque a lo que sería la parte frontal del vehículo. Y para mañana tenemos más cámaras para poder verificar, para el día de mañana. Ya hicimos también ya la denuncia, la tercera. Y estamos esperando. Nadie la ver. Tenemos ese día el edificio que está aquí a la vuelta. Que fueron los que le auxiliaron a mi tía. Pero ya cuando ya fue ella arrollada, ya atropellada. Ahí recién salen los vecinos a avisar. Pero posiblemente tengamos ya la dirección del posible propietario de la camioneta. De que fue el que hizo el accidente. Como te estaba comentando mi hermana, habríamos publicado en varios grupos de... De que cometió el comentario. Sí. Y hubo una chica, no sé si hubo tenido el screen, y él le mencionó a un vecino suyo del que cometió el accidente. Y entonces nosotros le buscamos al muchacho que se llama... ¿Puedo decir el nombre? Diego González. Y contactamos con el amigo de Diego González. Y el muchacho nos dio los datos de la dirección. Pero nosotros tuvimos que vivir hacia... Si no había cesajonia sería todo lo que sería alrededor del centro. Por la dirección en que iba. Afortunadamente todo quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. Y la familia pide la colaboración de la gente para poder identificar a este hombre. Seguimos hablando una semana más de la crisis penitenciaria que azota las diferentes cárceles de nuestro país. Varias irregularidades también que han sido captadas ya con diferentes procedimientos. En la cárcel de Pedro Juan, en San Pedro, en la propia también Penitenciaría Nacional de Tacumbú. ¿Qué es lo que decían esta mañana temprano las autoridades del gobierno? Se reunió el Consejo de Seguridad como es habitual cada lunes. Y su vocero, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, dijo que presentaron un informe pormenorizado al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. ¿Qué dice este informe? Más de 120 brasileños ya fueron expulsados de nuestro país durante este gobierno. Estiman un promedio de un brasileño expulsado cada tres días. Sin embargo, el trabajo es muchísimo todavía. Más de la mitad de estos 120 expulsados serían supuestos miembros de facciones criminales, del crimen organizado, estamos hablando del primer comando capital y el comando bermelo. Faltan todavía también personas por expulsar que tienen procesos pendientes en el país vecino. Escuchemos lo que mencionaba al respecto y también englobando todo lo que tiene que ver con la crisis penitenciaria, el ministro Juan Ernesto Villamayor. Un relevamiento que hemos hecho al día de hoy del informe de seguridad, lo que ocurrió el fin de semana, parte de lo que se hizo durante la semana anterior, el Ministerio del Interior entregó el listado, nombres y apellidos de todos los expulsados hasta hoy. Parece haber un reclamo ciudadano después de lo que ocurrió en torno a la necesidad de expulsar delincuentes. Quedan 12 pendientes, pero esto depende todavía del acuerdo del Brasil llevarlos. Y llevamos a este momento 120 y esperamos que el día de hoy, entre hoy y mañana, sean 121. Lo que estamos mencionando es una expulsión cada tres días. Y me parece que es por lo menos un dato y una cifra interesante. De estos, ¿cuántos serían miembros de grupos como el PCC, Comando Vermelio? Más de la mitad. ¿Más de la mitad? De los que ya fueron expulsados. Más de la mitad pertenecen a grupos vinculados al crimen organizado. Y hay otros que tienen otro tipo de delitos. ¿Cuál sería el que sería expulsado ya en las próximas horas? Y este que fue detenido ahora está en los diarios. No recuerdo el nombre. El supuesto sicario del Comando Vermelio. Eso podría ser expulsado en horas más. Entonces, estamos intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía, ya que tiene una producción de documentos falsos en territorio nacional, que a mi criterio, por lo menos, es un delito menor frente a la cantidad de delitos que cometió en territorio brasileño. Y no existe impedimento para sumar eso también con un informe de la Fiscalía a la justicia brasileña para que además sea procesado en territorio brasileño por este hecho. ¿Hay otros tantos que no tienen causas pendientes en Brasil en ese caso? ¿Cómo se estaría actuando? Y se los va a dejar dentro de la cárcel, como corresponde. ¿Cuántos serían esos? ¿Se tiene conocimiento? Y son más de 300. ¿Cómo se va a hacer para actuar y para poder tener seguridad adecuada para tantos delincuentes de grupos armados en una sola cárcel? Bueno, aumentando. Precisamente, a ver, la concentración ayuda al mejor control. De todos modos, tiene que haber más inversión. Por eso, este es un capítulo del problema, quizás el que llamó más la atención por el enfrentamiento. Tengamos en cuenta algo. Uno, no hubo motim. Dos, no hubo fuga. O sea, miremos también lo que no ocurrió. Porque mirar solo un aspecto del problema puede implicar que tengamos una visión sesgada de los hechos. Lo que no ocurrió, ¿se justifican estas muertes? No, yo no dije en ningún momento eso. Pero digo que también es parte de la situación. ¿Qué pasa con todos los funcionarios, ministro? ¿Con cuáles? Con los funcionarios que habilitaron, por ejemplo, a hacer las vías. Supongo que irán a su casa. Irán a su casa y si hubiese un hecho punible en el medio, la Fiscalía investigará sobre ese hecho. ¿No recuerda cuántos ya fueron los expulsados y cuántos quedan por ser expulsados? 120 ya fueron expulsados. Estamos tratando de que sean 121 con este sicario del Comando Vermelho y nos quedarían aproximadamente 12. Mencionó que el 50% aproximadamente son del PSC y del... Son del crimen organizado, de distintos grupos de crimen organizado. ¿De qué? Y el resto son infracciones, gente que tiene órdenes de captura por otros delitos. No necesariamente... Pero esos delitos no necesariamente, que pueden ser homicidios incluso, no necesariamente se encuentra vinculado con el crimen organizado. ¿Qué falta, ministro? ¿Una cárcel de alta seguridad exclusivamente para criminales peligrosos? No existe el proyecto. Es la idea que estoy defendiendo justamente con la concentración. Pero para poder realizar esa concentración, yo necesito que haya una unidad de competencia dentro del Poder Judicial. Porque si el juez de encarnación decide que el procesado del PSC tiene que estar en la cárcel de encarnación y el juez de Pedro Juan decide que tiene que estar el otro procesado en la cárcel de Pedro Juan, entonces la comunidad no se va a producir. Por eso tiene que haber una unidad de competencia. El principal cuestionamiento a las ideas que planteaba más que nada el ministro Juan Ernesto Villamayor de crear una cárcel especialmente donde solo estén recluidos miembros o supuestos miembros del PSC y Comando Bermelo yace primeramente en lo que tiene que ver con la crisis que ya se está viviendo en el país. Si un país como el nuestro tiene una crisis penitenciaria de tal magnitud, está realmente preparado para crear una cárcel de máxima seguridad, tiene realmente los recursos humanos necesarios, ya que estamos hablando incluso de casos de corrupción. Esa es la pregunta que nos hacemos. Y siguiendo con la línea de la crisis penitenciaria, hay que hablar también de la actividad siguiente que se estuvo desarrollando esta mañana ya en Palacio de Justicia. Estuvieron presentes autoridades como la fiscal Sandra Quiñones, fiscal general del Estado, por parte del Ministerio Público, el ministro de Justicia, también Julio Javier Ríos, otras autoridades como el propio Villamayor, ministros de la Corte que integran la sala penal también y que en un momento dado, la semana pasada, incluso visitaron la cárcel de San Pedro para adentrarse con respecto a lo que había sucedido allí la semana pasada. ¿En qué concluyeron finalmente? Más de dos a tres horas de reunión, solamente para delimitar que van a estar conformando un equipo de trabajo técnico, especializado, donde no sólo van a participar los titulares de estas carteras ministeriales, sino también aquellas personas realmente especializadas. ¿Cuál será el objetivo? Ver cómo pueden depurar las cárceles de nuestro país. Escuchemos al ministro de Justicia. Dando lo que manifestó recientemente el presidente, estuvimos reunidos esta mañana a través de una convocatoria conjunta que hiciéramos la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia a todas las instituciones, y voy a citarlas. Estuvieron presentes el ministro del Interior, la fiscal general del Estado, la defensora general, el presidente del jurado, el representante ministro del Poder Ejecutivo, otras instituciones, varios ministros de la Corte Suprema de Justicia, los de la Sala Penal específicamente, y bueno, como mencionó el presidente de la Corte, se abarcó el problema de la crisis penitenciaria y se ha traído informaciones de todas las instituciones que hoy estuvimos presentes. Se decidió conformar un equipo de trabajo interinstitucional para abordar este tema que va mucho más allá del problema que hoy tiene el Ministerio de Justicia en el sistema penitenciario. Es un problema que hay que abordar desde la modificación de normativas vigentes en el Paraguay. Trabajo con la Fiscalía General del Estado, trabajo con la Defensoría General del Estado, trabajo con el jurado de enjuiciamiento, con el Ministerio del Interior, y lo más importante es que todos han asumido la responsabilidad de trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Todo lo que puedo decirles y contentos porque el compromiso de todos es empezar a trabajar lo antes posible y es así que para el próximo miércoles ya estaremos con la primera reunión de este equipo de trabajo acá en la Corte Suprema. Ministro, si bien ya se conforma esta mesa, ¿qué específicamente es lo que van a hacer? Apoyar justamente la modificación del código, ver quiénes son los procesados que pueden ya conseguir una medida menos gravosa que la prisión preventiva. Tengo entendido que alrededor de 500 imputados pueden ya recuperar su libertad de manera inmediata, Ministro. Asimismo, tratamos, se habló del proyecto que ya se presentó en el Senado en modificación del artículo 2.45 de la ley 44.31 barra 2011 que a partir de cuya aplicación ha subido de manera exponencial la población penitenciaria. Se abordó ese tema, se abordó la realización de un trabajo de depuración de las causas penales a partir de un trabajo técnico que se va a hacer de manera conjunta con la Corte Suprema de Justicia y la Defensoría General donde se podrá dar libertades a aquellas personas hoy privadas de libertad que ya cumplieron con la pena mínima. También se abordó la posibilidad de dar otras salidas alternativas a personas hoy procesadas. La posibilidad de mejoras, la propuesta de fijación de plazos para la prisión preventiva también se abordó con la Fiscalía y con la Corte, con la Sala Penal. La conformación de tribunales unipersonales, se abordó el tema de la ley de emergencia penitenciaria que también hoy está en estudio en la Cámara de Diputados. Trabajar en el uso de la tecnología, que también va a ayudar mucho en el sentido de aplicar las pulseras, la aplicación de pulseras y también el uso de tecnología para la realización de audiencias que va a facilitar a los procesos penales. Y por supuesto también un tema que se tocó en la mesa hoy es la construcción de nuevas sedes penitenciarias y el trabajo específico con estas personas de alta peligrosidad pertenecientes a facciones criminales que tenemos dentro del sistema que de hecho fue el detonante para que ocurriera lo que lastimosamente vivimos hace poco en Paraguay. Para el presidente de la Corte, ¿ese punto? Tres puntos en específico que tendrán que ser analizados por esta mesa, por este equipo técnico de varias instituciones, varias cabezas también de ministerios en este caso. Lo que va a ser la posibilidad de conceder ya la libertad a aquellas personas que cumplieron con la pena mínima y todavía continúan de alguna u otra manera procesados e incluso dentro del sistema de las penitenciarias. La utilización y aplicación de pulseras, por ejemplo, también, que va a ser muy importante y que ya está incluso en estudio ya desde esta semana. Y por otro lado, la fijación de plazos para la prisión preventiva. Hasta ahora no se tiene una cantidad de tiempo específica en la cual se tiene que cumplir una prisión preventiva. Prácticamente hay gente que pasa toda su vida con prisión preventiva sin que se llegue a resolver su caso. Este será otro punto también que van a estar tratando en esta mesa que ya fue conformada por las principales autoridades ministeriales y que se reunirá por primera vez ya desde el próximo miércoles. Todo esto también en anuencia con las autoridades de la justicia y de la Corte Suprema en específico. Seguimos nosotros con más información y vamos a estar actualizando también todo lo que tiene que ver con la crisis penitenciaria. Ya han pasado cuatro minutos de las 14 horas 29 grados la temperatura actual aquí en Asunción. Y nosotros tenemos que seguir informando y en esta ocasión vamos a hablar de la movilización campesina que se centra en el microcentro de Asunción. Justamente hoy los principales líderes fueron hasta el Congreso de la Nación para mantener una reunión con el presidente del Senado, con Beto Velar, quien finalmente tras mantener esta reunión le convocó al vicepresidente de la República. Estamos hablando de Hugo Velásquez para que el mismo sea el nexo entre los dirigentes campesinos con el presidente de la República. Hoy les entregaron las necesidades justamente que vienen solicitando a las autoridades gubernamentales como la condonación de las deudas, la provisión también de tierras y por sobre todo también una reforma agraria. Vamos a compartir las repercusiones que se daban posterior a esta reunión. Bueno, Bregoro, desde la Coordinadora Nacional Intersectorial, le voy a trasladar la propuesta entregada al Ejecutivo el miércoles pasado. Puedo volver a entregar al ministro de Agricultura y Ganadería, la paz entregar al vicepresidente de la República. Es diferente, la paz. El ministro de Horex y Jot. Con los secretarios secretarios ya cuatro días. Más de cuatro días. Yo lo que quiero decir mettre en miércoles se creen y se creen filosofsino con elviamente. Con el brazo latino owns directamente. Se creen que está con el propio presidente de la República, Agilización a la atención de los acuerdos firmados sobre los cuatro puntos y a la vicepresidenta de la República. Los cuatro puntos referidos a la recuperación de las tierras malavidas y supuestas para la reforma agraria. El segundo es la compra de las deudas vencidas y judicializadas. Y el tercer punto es la reactivación económica productiva de la agricultura familiar. Y la solución de la problemática de la tierra de la comunidad indígena de Tacuaraí. ¿Va a EBT o INAF avanzar? ¿Ira vez que firmaron un acuerdo de acuerdo? Va a EBT sobre los cuatro puntos no lo avanzaron, porque todo tiene esta correlación. ¿Y esta tarde no tiene una respuesta? No, pero la vicepresidenta no es comprometida y la coca de Arubes, porque oíramos que tienen intenciones del Poder Ejecutivo, oíramos que otros organismos intervenían, como el Banco Nacional de Fomento, el ministro, el procurador o INDER. Y yo soy el mejor educational de la que el Banco Nacional de Fomento, los municipios del Poder Ejecutivo, el ministro de Agricultura y el ministro de Agricultura. es la parte de la reactivación económica, que ellos están planteando los recursos que le pidieron al gobierno parcelar en tres partes. Ahora, como yo no estoy en esta negociación, ahora voy a hablar con el presidente de la República en la medida de su tiempo y hemos de convocarle a las instituciones involucradas a los efectos de que yo les traiga una respuesta a ese punto específico. ¿Esas respuestas pueden darse hoy mismo teniendo en cuenta que ellos están acá cerrando todas las calles? Y lo antes posible, lo antes posible. Yo creo que en la medida de lo que se puede, nosotros tenemos que evacuar todas las preguntas a las instituciones involucradas en este tema y mi compromiso es acelerar al máximo la respuesta del gobierno. En la reactivación ellos hablaban de un monto. ¿Les dijeron un monto primero para comenzar? Sí, ellos me hablaron de los 10 millones que están planteando parcelar en tres partes. Entonces, les reitero, yo no estuve en estas negociaciones, entonces tengo que ir a hablar con el presidente y con las instituciones involucradas y traerles una respuesta. ¿Pero les parece favorable poder llevar adelante ese proceso ya que ellos también están poniendo de su parte? Y lo más importante es que todos nos sentamos a hablar y buscar la solución en una mesa de negociación. ¿De estos puntos, cuáles son los temas que se van a priorizar? No, y este es el tema. Ellos manifiestan que están conformes con las negociaciones en esas dos mesas anteriores y que esta es la que un poco más les preocupa. Bueno, es lo que decía al menos el vicepresidente de la República. El dinero estimado sería de 10 millones de dólares en tres pagos. Es lo que solicitan entonces los campesinos para que puedan finalmente pagar todas sus deudas. Es una cifra bastante elevada que le podría costar al Estado. Así que vamos a ver si es que finalmente se les puede dar una respuesta en los próximos días. ¡Vamos a ver si es que no se les puede dar una respuesta en los próximos días! ¡Vamos a ver si es que no se les puede dar una respuesta en los próximos días! Es horrible realmente lo que ocurría en la ciudad de San Antonio. Vean ustedes las imágenes de lo que ocurría justamente en este lugar cuando el intendente de la ciudad de Raúl Mendoza agredió con una guampa a una mujer en contrapartida. También un grupo de funcionarios atropelló a un grupo de personas que se encontraban dentro de una audiencia pública. El intendente de la ciudad de San Antonio, Raúl Mendoza, dio su versión de lo ocurrido en torno a los incidentes registrados durante una audiencia pública convocada por un sector de la Junta Municipal. El mismo habló sobre estos incidentes y que esto habría sido provocado porque no se le permitió el acceso a esta audiencia. Y bueno, ayer en una audiencia pública no me permitieron llegar, una turba de gente no me permitieron llegar y en vista de evitar inconveniente entonces me fui en el costado de la ruta a sentarme y ahí fui agredido otra vez por un grupo de gente. Y yo desmiento categóricamente que la guampa era para la señora. No, la guampa era dirigida al marido por el marido, era el más prepotente. Y lastimosamente con esto no me estoy... No estoy diciendo que no fue algo bueno, ¿verdad? Yo me disculpo con la comunidad, con la audiencia, porque fue en un momento temperamental. Lastimosamente lo hice y caí en el juego que ellos querían que yo caiga porque prácticamente la intención de ellos era caer en ese juego. Y al escuchar decir tantas barbaridades dentro de la audiencia pública yo me quise acercar y ahí fue el problema que se suscitó. Lastimosamente fue así y bueno, pido disculpas si cometí algunos errores. Acá hay una manipulación política y es solamente tema político. Entonces nosotros, lastimosamente caí yo en el juego que ellos quisieron porque ellos me amedrentaron justamente para hacer lo que hice. Él en todo momento, o sea, nosotros en todo momento pedimos de que él se fuera, ¿verdad? Yo creo que él tendría que irse con su abogado y su contador tenía que haber presentado, o sea, se tenía que haber presentado. En realidad, en ningún momento él se acercó. Y por otra parte, mi denuncia, escuché también por ahí que él dijo que mi marido había estado antes, ¿verdad? Eso es mentira. Él supuestamente recibió el guampazo, ¿fue eso? No, 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 fui yo la que recibió y yo tengo testigos de eso. Y en el video mismo se ve, no sé si pueden acercar un poco más, en mi brazo está la hierba, porque a mí me tiró por el estómago. Yo hago así por el tipo para cubrirme y él me acertó. A mí me acertó. ¿Estaba contigo? Mi marido no estaba conmigo, él estaba en otro lugar. Él estaba, o sea, que se fue y le dijeron allá a tu señora, le acertó el intendente. Entonces, ¿qué hace? Viene, viene junto a mí. Y ahí en la parte del video yo le pido, ¿verdad? Porque cualquiera va a reaccionar, obviamente. Fue una agresión, una agresión física la que me hizo. Y se ve también claramente en el video que no solamente su intención fue tirarme esa guampa. También él se agachó para agarrar el termo y acertarme con ese. Solo que esta gente ya le atajó. También le tiró arena por la cara cuando me acerqué más a él para filmarle. Y realmente no corresponde. Es una autoridad, ¿verdad? ¿Y qué clase de autoridad tenemos si es que así reacciona por sus ciudadanos? El intendente de la ciudad de San Antonio manifestó de que esto se trata más bien de una estrategia política para poder sacarlo de su puesto. Vamos rápidamente hasta el penal de Tacumbú. Mariano, hubo una agresión nuevamente entre los internos. ¿Qué novedades hay al respecto? Muchas gracias, Juan. Y justamente a propósito de esos incidentes que se han registrado en estos últimos días, hoy aquí en la cárcel de Tacumbú se realizó una requisa general. Recorrieron absolutamente todos los pabellones de los diferentes internos y conversamos con el director Jorge Fernández aquí en Tacumbú, quien explicaba que encontraron, por ejemplo, armas blancas de fabricación casera una vez más y también lo que tiene que ver con aparatos celulares. Respecto a la pregunta relacionada con posibles miembros del PSC dentro de la cárcel, el mismo indicó que los cabecillas identificados ya no se encuentran dentro de Tacumbú. Los mismos fueron trasladados, pero no pueden tener la seguridad en torno a soldados que han sido reclutados en los últimos meses también aquí dentro del penal. Pero sí decía que se insistirá y se van a continuar los trabajos de requisa aquí dentro del penal. Tenemos que convocar a todo el personal, ya sea administrativo y grupos de guardia, porque, como todos saben, no estamos contando con la cantidad necesaria de guardia y esta acción no se puede hacer con 20 o 30 agentes. Tuvimos que convocarle a todos, motivo por el cual también hoy a la mañana incumplimos alguna comparecencia porque tuvimos que utilizar esos personales también. Saliente, entrante, todo. Así mismo, así mismo. ¿Qué sectores se le corrieron, director? Fue en general, fue en general. No hubo un sector específico, pero sí en general. Hicimos la requisa correspondiente que la vamos a venir haciendo más a menudo y de sorpresa porque así lo amerita y la situación no está nada fácil, entonces tampoco podemos darle ninguna chance a esta gente, ¿verdad? ¿Qué tal a propósito de esas chances? ¿Qué se encontró dentro? Se encontraron armas de fabricación casera, armas blancas, algunos celulares, y los cuales estamos haciendo ahora recién terminamos, entonces estamos haciendo el informe correspondiente y todos esos detalles van a estar a cargo de nuestro departamento de prensa para brindarle a ustedes una mejor información sobre... ¿Armas de fuego? No, 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 no. ¿Lo que tiene que ver con drogas? No, drogas tampoco, solamente esos dos elementos que te dije. ¿Armas de fabricación casera en cantidad importante? Sí, es algo de un momento normal, te voy a decir, la cantidad que encontramos, ¿verdad? Que vamos a tener que realizarlo más seguido y de sorpresa, ¿verdad? Para que tenga éxito. Hay mucho ingenio a ese director para esconder estas armas, cuchillos. Sí, lastimosamente, ¿verdad?, se ingenian en eso, ¿verdad? Pero bueno, estamos ya para combatir eso, estamos tomando las medidas necesarias para que el penal, ¿verdad?, pese a toda su deficiencia, ya sea en la cantidad de guardias y personales, digamosle, estamos haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, con esta gente. Hablar de soldados del PCC, a veces como que da un poco de miedo, director, ¿el pabellón donde se encontrarían estas personas también se benefició? Sí, nosotros acá, en su momento, hemos hecho los traslados correspondientes a los que nosotros, con trabajo de inteligencia, consideramos que eran miembros del PCC o son miembros del PCC. Acá en Tacumbú fueron trasladados a la mayoría que nosotros le fuimos ubicando. Sí, puede ser que haya alguno mimetizado, pero cabecilla, cabecilla, acá ya no hay, y no hay un pabellón tampoco. Y mientras estábamos allí, frente mismo al penal de la entrada principal, los guardiacárceles también se acercaron a nosotros. Si hay una cuestión, Angie, Juan y televidentes, mañana, 25 de junio, será un día de protestas en las cárceles de nuestro país. Hablamos de que los funcionarios penitenciarios elevan su voz de reclamo al gobierno por el incumplimiento de lo que tiene que ver con impulsar una ley orgánica que justamente establezca los salarios, también lo que tiene que ver con la antigüedad de estos trabajadores. Y nos decían, mañana, cárceles de todo el país, en las entradas principales, los trabajadores van a salir. Un pequeño grupo es el que va a quedar dentro y a partir de las 8, 9 de la mañana aproximadamente se va a estar desarrollando esta medida de protesta. Hablamos con Juan Espínola, él es secretario de uno de los sindicatos de guardiacárceles, que nos daba los detalles de cómo se va a llevar adelante esta medida de protesta y también cuál es el reclamo de los guardiacárceles en nuestro país. Mañana es una movilización lo que se va a hacer, sin obstaculizar las funciones dentro de la penitenciaría, tanto visita como lo de guardia. Esta movilización es, en el fondo, sobre la emergencia penitenciaria en la cual se está pidiendo más funcionarios, guardias, para trabajar dentro del penal. Es uno de los requisitos en la cual es la emergencia penitenciaria, con lo que el ministro dijo que iban a venir los militares o policías para custodiar, cosa que no está resolviendo el 100% del problema que hay dentro del penal. Aparte de eso, eso es referente a nuestra ley orgánica penitenciaria. Hace 20 años que estamos detrás de esta ley y el movimiento que se va a hacer mañana es también a favor de nuestra ley orgánica para que el señor ministro vaya presente en el Congreso. Nada más para eso, para acelerar si el tiempo ya es corto y tenemos atagoto para que se presente la ley orgánica. La atención en las cárceles como que apura toda la cuestión, ¿verdad? Claro, apura mucho, amerita que esta ley salga este año para el buen funcionamiento de las penitenciarias y para más contratados, guardias. Mañana frente a todas las cárceles, ¿van a salir los guardias cárceles? A nivel país, todos van a salir. Acá en Tacumbuta también van a salir un grupo y hay otro grupo de La Esperanza que van a dar. En todo el país ya desde hoy están sacando las pancartas. Los pasacalles están frente a la penitenciaria, Siba Lenta, Encarnación, Córdenes de los Viejos, Villarrica, Pedro Juan, en todo el país. Y hablamos, compañeros, de un conflicto entre los propios guardias cárceles, pues hay otro sector que está en contra de esta medida de protesta. Explican ellos que hay una mesa tripartita ya instalada en el Ministerio de Justicia que no corresponde salir a elevar la voz de protesta de reclamo ante la demora de dar ingreso finalmente al Congreso Nacional a esta ley orgánica. Y además también hablaron de... En estos días se han vivido momentos tensos dentro de las cárceles de nuestro país y decían, no podemos bajar la guardia porque esto se puede salir de control. Escuchamos al otro sector que justamente se opone a esta medida de protesta. No oponemos, Mariano, en el sentido que estamos en una paritaria. Estamos trabajando con las autoridades. En caso de incumplimiento sí podemos salir en la calle y manifestar algo. Pero estamos en una tratativa con el señor ministro. Estamos en varios sindicatos que no estamos de acuerdo con los compañeros. No corresponde ahora mismo porque los compañeros estamos pendientes también de que el ministro presente nuestra ley orgánica y el presupuesto para este octubre. ¿Se busca un salario acorde al trabajo que usted hace? Así mismo, señor. Y estaría redondeando allá por los 11 mil millones el presupuesto que se está pasando para 1.500 compañeros. Ahí incluye también, creo que va a haber un presupuesto aparte para la gente contratada porque se está pidiendo 100 personales más. ¿Estos 1.500 son permanentes? Permanentes, señor. Así mismo. Y esa es más o menos la molestia que estamos teniendo, ¿verdad? Y al menos Tacumbú estamos firmes dentro de nuestra institución. No vamos a salir a la calle. En este momento creo que es muy difícil bajar las guardias, ¿verdad? Tenemos que fortalecernos todos los compañeros por la situación que estamos pasando. Es un momento muy crítico en todas las penitenciarías. Sabemos que todas las penitenciarías están abarrotadas. Nosotros tenemos casi 4.100 internos con 40 guardias. Hoy, como estaba diciendo el director, tuvimos que quedarnos los compañeros de comparecencia para apoyar en el tema de requisas. Posiciones encontradas en torno a esta medida de protesta que se va a desarrollar mañana. De igual forma, reitero, Juan Angie, en todas las cárceles del país, Villarrica, Coronel Oviedo, Ciudad del Este, Encarnación, incluso, frente al Buen Pastor, saldrán a manifestarse los funcionarios penitenciarios. Son unos 1.500 aproximadamente los trabajadores permanentes dentro de las cárceles de nuestro país y se necesitarían algo así como 11.000 millones de guaraníes para poder cumplir con el aumento salarial que están exigiendo. Gracias, Mariana. Vamos a estar muy al pendiente de esta información. Hasta luego. Hasta luego. Fin de semana, manchado de sangre por la ola de accidentes en el departamento de Tapua. La imprudencia y la alta velocidad fueron las causas. Los protagonistas fueron lastimosamente los motociclistas. Suman y siguen los accidentes fatales en el departamento de Tapua. Este fin de semana, en uno de los fricantes, su motociclista perdió la vida al chocar de manera frontal con otro que resultó gravemente herido. Sucedió en la ciudad de Obligado. Este caso ocurrió específicamente sobre la ruta Granero del Sur, de la localidad de Pastoreo, distrito de Obligado. Protagonizado por la motocicleta de la marca Kenton, 150 color negro, así también al mando de Rodrigo González López, paraguayo soltero, 21 años de edad, domiciliado en Baca del kilómetro 30, distrito de Bellavista. Esta persona resultó en ese momento lesionado. Así también la motocicleta de la marca Star, modelo 150cc, color rojo sin chapa, conducido en el momento por Nelson González Espinosa, paraguayo soltero, 21 años de edad, domiciliado en la localidad de Pastoreo, distrito de Obligado. Este último ya con derivación fatal. En el distrito de Tomás Romero Pereira, otro motociclista perdió la vida al impactar por un tracto camión, terminando en la banquina sin signos de vida. Específicamente en la ciudad de María Auxiliadora, protagonizado por la motocicleta de la marca Star, modelo SK 150, color azul sin chapa, al mando de Mario Bristes Inspran, paraguayo soltero, 38 años de edad. En este caso, esta persona resultó ser víctima fatal del accidente. Así también, protagonizado por el tracto camión, de la marca Boldo, color amarillo y azul, con carreta de la marca Tecno Equipo. Este camión estaba guiado por su propietario, Rodolfo Ledema González, paraguayo casado, 68 años de edad. Esta persona, según manifestaciones del conductor, se encuentra circulando por la cita, por la ruta sexta, momento que, según él mismo, había salido esta motocicleta, cuyo conductor del biciclo no tomó las debidas precauciones, en este caso, y al no poder esquivar, impactó por dicho biciclo, de cuya consecuencia el motociclista fue lanzado al pavimento, donde se produjo su deceso. La mayoría de los hechos son protagonizados por motociclistas que pierden la vida o salen gravemente lesionados y con secuelas físicas. Es alarmante la cifra de accidentes fatales que va en aumento, generalmente, los fines de semana. Y en la zona de Remancito se produjo, lamentablemente, la muerte de una joven madre. Los informes preliminares señalan de que fue a causa de una sobredosis. Sin embargo, los familiares sostienen la hipótesis de un asesinato. Una mujer de 20 años fue hallada muerta en una cama semidesnuda, envuelta con una frazada dentro de una casa abandonada en el barrio San Francisco de Remancito. Vecinos de la zona dieron aviso a la familia y la policía, quienes llegaron al lugar donde encontraron el cuerpo sin vida de Jennifer Diana Vera Torres, madre de tres criaturas, una de cinco, otra de tres, y una beba de tan solo dos meses. La madre asegura que su hija fue asesinada por un tal Carlitos. La familia��isfana fue asesinada por un tal Carlitos. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, según los datos policiales, aún no se pudo determinar la causa de muerte, pero datos preliminares apuntarían a una sobredosis. Los familiares no creen en dicha versión, ya que alegan que la joven fue vista por última vez en compañía de un hombre. Una persona se apersonó acá en la oficina de guardia comunicando que en la casa de su pariente encontró a una persona de sexo femenino, aparentemente sin signo de vida. Personal de patrulla se constituyó en el lugar para corroborar y efectivamente la persona estaba sin signo de vida. La familia, con dolor e indignación, llegó nuevamente hasta la casa abandonada en búsqueda de una respuesta a la muerte de Jennifer Diana. ¡Suscríbete al canal! Hasta el momento no hay ningún detenido en el caso. El médico forense extrajo muestras de sangre para determinar la verdadera causa de fallecimiento. Por otro lado, la familia pide justicia por la muerte de la joven madre. Bueno, ¿qué tema estamos disfrutando? Hoy es San Juan Ara, falta nada más que media hora para nuestro festejo acá, cerca de las 15 horas. Sigo esperando que la producción se manifieste. Mirá ese payagua masca, ese pastel maní, ese mellu tan rico, ¿verdad? Hoy no hay dieta. No, exactamente. Vamos a romper la dieta. Muy pocos festejos de San Juan conservan la tradición de los juegos. Porque cuando dice San Juan, bueno, obviamente comida, mellu, los platos tradicionales. Pero este tipo de agasajos que se hacen a los representantes culturales o recordaciones precisamente de los juegos tradicionales, se ve como muy poco en estas épocas, ¿no? Sí, lastimosamente se va perdiendo. Y digo, lastimosamente era algo que estábamos conversando con los compañeros. Ya no se ve prácticamente Paila Yijerey, el toro candil. Sí, sí, tatarí y jazá también. Bueno, muchísimos juegos tradicionales que esta familia en la ciudad de Zapucay lo sigue organizando desde hace 100 años específicamente. Un equipo del SNT visitó a la familia Martínez que continúa con la tradición ahí en el departamento de Paraguay. Se cumplen 119 años de tradición de la familia Martínez en Zapucay, celebrando a lo grande la fiesta de San Juan, San Juan Ara. Desde muy temprano en la víspera ya se preparan los alimentos tradicionales, como el mellú, payagua mascada, shisharo huiti, pastel mandió, kureshirirío enrollado, butifarra, musía y hay un sinfín de comidas tradicionales más, que son muy solicitadas por los comensales antes y después del festejo. Gracias. 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 ¿Va? 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 Si señor. Este incidente dejó como resultado un golpe en la rodilla de la mujer, el hombre con algunos raspones y la nena salió ilesa del percance. Afortunadamente todos llevaban el casco. Fue un accidente que tuvo como resultado dos personas lesionadas, una menor de edad de 5 años y la madre. Y el conductor, el motociclista, que aparentemente es el padre, tenía lesiones relativamente leves. ¿Cómo fue el accidente según pudieron comentar ellos? Nosotros siempre preguntamos la causa del accidente, cómo fue, para tratar de imaginarnos el tipo de lesiones, pero no nos quiso dar detalles sobre cómo fue el accidente y todo eso. La madre y la pequeña fueron derivadas a un centro asistencial para descartar cualquier tipo de lesiones. La mayoría de los motociclistas no poseen cascos de seguridad y circulan en muchos casos con más de tres acompañantes. Urge a las autoridades implementar un sistema riguroso de control a fin de evitar más accidentes que lamentar. Bueno, son casi las 3 de la tarde y vamos a hablar de un tema sumamente agradable que nos llenó de alegría este fin de semana. Estamos hablando del encuentro entre el cantante Ricardo Montaner y el pequeño Brunito en el Alto Paraná. Tenemos que decir que el sueño ha cumplido para este pequeño, realmente este encuentro bastante emotivo con su ídolo, pero yo creo que más bien el ídolo de Ricardo Montaner fue Brunito en este caso. Exactamente, le rindió un homenaje también en su concierto. Veamos el material. Vine a aterrizar en Ciudad del Este, en Paraguay. Vine a visitar a mi sobrino Brunito, vine a conocerlo. Ustedes me han visto posteando cosas en Instagram sobre la historia de Brunito. Y bueno, yo mismo quise venir a conocerlo para darle unos cuantos besos y un abrazo. Vamos a ver qué pasa. Este fue el momento más esperado por Ricardo Montaner y Brunito. El emotivo encuentro se dio en el aeropuerto guaraní de Mingaguazú. El hermoso gesto del cantante de cumplir el sueño de este niño se dio horas antes de su arribo a Asunción. La emoción era incontenible y el abrazo profundo y sincero. Vamos a subir el avión. Mira. Mira, te traje un capitán que te quiere conocer. ¿Cómo está eso? Todo bien. Dile quién eres tú. El de Brunito se quiere sentar aquí. Brunito disfrutó a pleno de su encuentro con su ídolo. Cantaron juntos y compartieron un buen rato. Luego la despedida con otro fuerte abrazo. El cantante venezolano se llevó un tierno recuerdo con Brunito, adoptándolo como su sobrino de corazón. ¿Cómo me llamo yo? Yo soy Ricardo. Ahora eres Ricardo Montaner Chiquini. Yo soy Ricardo de Verdad. Yo soy Ricardo de Verdad. ¿Qué quieres cantar? La gloria de Dios. Bueno, vamos a cantar la gloria de Dios. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz. Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Otra vez. Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Si bien Ricardo lo había invitado a cantar con él en el escenario, Brunito no pudo viajar hasta Asunción porque debe realizarse diálisis cada cuatro horas. Montaner interpretó con Brunito la canción La Gloria de Dios y compartió ese momento durante su concierto. La ovación del público se sintió a pleno y los aplausos hicieron emocionar a todos los presentes en el arena de la Secretaría Nacional de Deportes. Yo tenía tantas ganas y tanta ilusión de que viniera, pero como él no puede venir, hoy hice una travesidad y me fui yo a verlo allá a Ciudad de Dios. El año pasado Brunito conmovió a Ricardo Montaner al ver un video de él rezando el Padre Nuestro. Luego subió el material en su cuenta de Twitter y manifestó que lo emocionó hasta el alma. Tras esta visita prometió regresar y mantener contacto con él y toda su familia. ¡A la gloria de Dios!